Hace unos momentos el presidente López Obrador detalló que el proyecto del Tren Maya y la empresa del mismo nombre ya se entregaron a la Secretaría de la Defensa Nacional para que ésta se haga cargo de todo lo que se requiere y además destapó allí al todavía director del Fonatur, que es el encargado del Tren Maya. Ahorita le cuento de eso. Ya hay un decreto, ya se formalizó la entrega de la empresa manejada por Fonatur, Tren Maya, para todo lo que es la construcción de los mil 554 kilómetros de vías. La adquisición de los trenes, las estaciones, cocheras, talleres, todo lo que es el Tren Maya. Bueno, y ayer después de esta inauguración de un pedacito de este proyecto del Tren Maya, pues hoy anuncia el presidente que Javier May, que es el actual director de Fonatur, Fonatur, el organismo que lleva el Tren Maya, pues que se va a competir por Tabasco, lo destapó. Así como el presidente baja, o algunos destapan a otros, y fue el caso de su paisano Javier May, quien se va a competir en las elecciones de Tabasco para gubernatura, para gobernador del próximo año, y se va a quedar en su lugar como titular de la empresa, Oscar David Lozano Águila, va a ser el director general de la empresa del Tren Maya. Así que lo acaba de anunciar hace unos momentos el presidente López Obrador en su conferencia de Palacio Nacional. ¡Gracias!